Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Hola amigos de Canal 13, la mona soy yo y bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de uno de los artistas que yo adoro, amo mucho, mucho, mucho y es Mike Bahía. Mike Bahía. Para mí él es un artista innato y en los pocos años se ha dado a conocer así súper rápido por todos los colombianos. Y es que Mike Bahía fue uno de los confirmados, uno de los colombianos confirmados para la segunda edición de los Hit Latin Music Awards. Los cuales serán transmitidos por S.T.V. Para toda Latinoamérica. Uy. Pero se te hizo tarde y ahora soy yo quien no te espera, no te espera. Con tan solo un año, un añito nada más en la industria musical, ya es considerado como una de las grandes potencias. Uno de los grandes cantantes en este género Caribbean style. Ay, que más quisiera que poder ocultar que por mí tú pasas noches en vela. Y el próximo 16 de junio él será uno de los invitados que va a participar en este maravilloso evento. Este polifacético cantante salió a la luz, salió a la fama gracias a participar en este reality show La Voz Colombia. En el 2014 fue apadrinado por esta grande cantautora Fanglue. Y es cuando hace una propuesta musical maravillosa con todo el estilo playero. Como nos mostró en su primer sencillo, Buscándote. Buscándote, te encontré. Buscándote, te encontré. La muerte de la felicidad. Es algo que no quiero parar de vivir contigo. Eh, ¿qué más les cuento pues? A ver, bueno, no. Estoy trabajando muy juicioso en música nueva. Música que quiero mostrarles, que ya casi les voy a mostrar. La verdad que me he disfrutado muchísimo, un montón este proceso. Y bueno, sé que les va a gustar. Sé que les va a gustar. Ya muy pronto, nuevo sencillo. Y vean, ahí llegó Juan en bicicleta. Con un sonido que logra transportar al público en esas tardes playeras. Después estrenó la canción Estar Contigo. Y actualmente está promocionando Tarde. Además que ya hizo una colaboración con Alquilados con Magdalena. Alquilados. Ha hecho colaboraciones con Guzzi, con Alejandro González. Y como ya les dije antes, Alquilados. Además, HTV siempre muestra bloques sucesivos de música latina. Y entre ellos está Mike Magdalena. Marcados como los nuevos géneros más escuchados por los colombianos. Pop latino, salsa, hip hop, entre otros. Mike Bahía, el niño amante de la música que hoy en día es un grande artista. Ha revelado algunos secretos en varias entrevistas sobre su infancia. Es que no solamente es el favorito de muchos jóvenes, sino también es el favorito de muchos niños. El pop y la música urbana es lo que representa a Mike Bahía. Y es lo que hace que todo el tiempo tengamos en los audífonos puestos sus canciones. O simplemente cuando estábamos relajados en nuestra casa, escuchamos a Mike Bahía. Oye, Mike Bahía, ¿y entonces tú qué canciones escuchabas cuando eras niño? Este, pues la verdad es que yo escuchaba música como Salserín, así como Salsita, porque a mí siempre me ha encantado ese tipo de música. Y además de la música, ¿cuáles eran tus pasatiempos cuando eras pequeño? Es que yo vivía en una casa campestre, así que todo lo que tiene que hacer con adrenalina me encantaba. Yo me la pasaba por allá en la montaña. Y ahora de adulto disfruto mucho de los deportes extremos. Y entonces, ¿qué es lo que hace que Mike Bahía se introduzca en el mundo de la música? Bueno, la verdad es que yo fui el primer corista hombre en mi colegio. Después me metí un poquito más en el tema. Tuve trabajando en una orquesta así de Salsa. Y después tuve mi propia orquesta, mi propia banda. Y con esto llegamos al final de esta hermosa cápsula. No olvides visitarnos en www.youtube.com, Canal 3 de Colombia. Y si quieres hacerme alguna opinión, algún comentario, alguna sugerencia, bla, 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 bla. No olvides tuitearme con el numeral, la monasoyyo en arroba, canal 3 de la primera E con un 3. También puedes seguirme en mi cuenta de Snapchat como la monasoyyo2. No te espera. Suceso. Chao. 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 Como y cuando quieras nos puedes ver. En nuestra página web, en las redes sociales y en nuestra aplicación móvil. Canal 13, lo que quieras ser. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.